Comenzamos la semana de La Voz 2018 con la semifinal de las categorías Poesía y Monólogo, donde los alumnos de primero, segundo y tercer año compitieron junto a los grupos C y D. Cabe mencionar que la conducción estuvo a cargo de los alumnos del taller de conducción Gloria Sierra, Gianfranco Apostolo, Isabel Muñoz y Yamel Caguachi. Los finalistas en Poesía en la categoría A fueron en cuarto lugar Christy Reyes de primero A con el poema La Niña Negra de Luis Canep. En tercer lugar Ana Luisa Ganusa del grupo D con el poema En Paz de Amado Nervo. En segundo lugar Talita Becker del grupo D con el poema Te Quiero de Mario Benedetti. Y en primer lugar Mireia La Laguna del grupo C con el poema Los Amorosos de Jaime Sabines. Los finalistas en Poesía en la categoría B fueron en tercer lugar Jason Muñoz de segundo A con el poema Te Quiero porque tienes de Jaime Sabines. En segundo lugar Luis Aguilar de segundo A con el poema Una Mujer Desnuda de Mario Benedetti. Y en primer lugar Anési Lozano de segundo A con el poema Me Encanta Dios de Mario Benedetti. Los finalistas en Monólogo en la categoría A fueron en tercer lugar Jimena Reyes de primero B con la obra La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. En segundo lugar Antonio Sotillo de segundo B con la obra Sobre el daño que hace el tabaco de Antón Chejo. Y en primer lugar Carla Llosa de primero A con la obra Monólogo de Seguismundo de Pedro Calderón de la Barca. Los finalistas en Monólogo en la categoría B fueron en tercer lugar Andrea Locor de tercero B con la obra Piel de Mariposa de Jimena Emma Vásquez. En segundo lugar Lizeth Calvillo de segundo B y en primer lugar Carla Esquivel de tercero A con la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Muchas felicidades a todos los participantes. Les deseamos mucho éxito a los finalistas los cuales se enfrentarán en la gran final el próximo jueves 3 de mayo. Informo para el CEA, Andy Lowe.